Ahora amigos, les voy a enseñar a hacer las nuevas salas de Crea Tu Mapa. No hacer tu mapa, pero a crearlas fácilmente. Porque tengo un amigo de la escuela que no sabía cómo crear estas nuevas salas. Así que es para que él sepa. Vamos a meternos acá bajito donde dice Crea Tu Mapa. Ahí. Y nos metemos ahí. Acá. Vamos a elegir cualquier mapa. Yo voy a elegir el delgativo. Y este video va a estar mejor editado. Y acá donde pone la estrellita, vamos a agarrar acá. Y le vamos a dar a donde dice Sobreescribir. Le vamos a dar ahí. Y le damos así. Tocamos donde dice Sobreescribir. Vamos a confirmar. Y ahora le damos a Contra Cero. Y acá pone una Contra Cero. Cualquiera. Si van a jugar Dúo de 1 a 1 a 1 a 1 a 2 le van a ir. Y si van a jugar 1 a 1 con 3 no le van a ir. Y aquí van a jugar 3. Acá ponen este cabrón 4. 6 es iguales. Te van a jugar. Como quieran. Aquí lo ponen. ¿Cómo poner sal en infinidad? Ahí que le ponen 13, porque la sal en infinidad. Y ahí si le ponen 13, se pone 7. En moneda predeterminada, 1500. En fin, este de no de caída, no. Algo de no, esto no. Y municiones limitadas, no. Y se pone casi estaría con cosas. Con cosas, con pared de gloom finitas. Y habilidad de personaje, no. Le dan al botón de confirmar y listo. Pero como yo no tengo, Geta no me deja poner la creada. Pero ustedes solo le dan ahora el de confirmar y listo. Así que, amigos, a ver.